¡Eh! 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 ¡No vale! ¡Eh! ¡Tú tampoco! ¡Ah! ¡Nos ha robado una pasta! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Para la primera de las pruebas? ¡Sí! ¡Sí! Va llegando el final de vuestros días y perdéis facultades. Entre ellas, el pulgar. Tenéis que poneros estos calcetines sin el pulgar. Esto. ¡Ay, que no tiene pulgar, playa! ¡Ay! ¡Mi otro dedo! Tenéis que poneros así. ¡Me pongo así! ¡Oh! Y ahora sí que no puedo sin el pulgar atrérmelo. Me tienes que poner tú. Calcetines en las piernas. Y os tenéis que poner los calcetines en los pies. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uy! ¡Venga, Yulen! Bueno, a mí me parece que no tiene mayor problema. A mí me ha ganado ahora. ¡Corre! ¡El siguiente elige el segundo! ¡Y ya! ¡Y da ti segunda! ¡Queda un segundo! ¡Oye, Yulen parece que... ¡Shh! ¡Ayúdelo! ¡Venga, Yulen! ¡Ay, no vale! ¡Yulen no solo! ¡Denos, choca! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Yo sé qué! ¡Me puedo quitar! ¡Shh! ¡Ey! ¡Sí! ¡Que se nos lleva a la tumba! ¡Ey de Viole ya está comiendo! El siguiente reto. A ver quién se come una rodaja de pan bimbo más deprisa. ¡Ey de Viole ya han pillado ventaja! ¡ ¡Pan prana! ¡Pan prana! ¡Ah! ¡Ah! Hay que sacar la lengua Sequi, sequi, sequi ¿Por qué era esto? Ahí está, todavía no Ganadoras, ganadoras Segundo Venga, a ver de los niños Venga, Julen ¿Qué tal, Vara? ¿Tú has la boca muy llena? Muy bien, animal Siguiente La llave bastante bien Es gomoso, eh Parece que te lo vas a comer rápido Pero luego puedes sacarlo Cuesta, cuesta, es lo que parece Siguiente, vaya Y la tirí con las fritas Es que parece que te vas a comer mucho más rápido Y la tirí tiene música a tope de volumen ¿Sí, Aymar? ¿Qué le has puesto? Una canción de rock llamada Mano Guaro ¡Ademán, guaro! Es un grupo Le vamos a decir una frase a Laia Y la tirí con los labios La tiene que adivinar Ana Es la mujer más hermosa del mundo Hermosa Del mundo Repite Del mundo Espera, repite Del mundo Del lío Del mío Del mundo Del mío Del mío Del mundo Mío Del mundo Del mundo Mamá es la mujer más hermosa del mundo ¡Yay! ¡Toca! Turno de ¡Ay, Mari y Yulen! Ahí está Ahí está Juega ¿Qué? Juega Juega A Fútbol Fútbol Y Y Y Y Gana Gana Carreras Carreras ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Cómo 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 Cornete Sandwich Ojo Ojo Cómo 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 Ojo Bollo Beso Me quieres dar un beso Cor Cor Nete Coco Córne Drilo Córne ¡Cornete! Consciente Caliente Me como un cocorrilo Del Nilo ¡Cornete! ¡Nete! Y una serpiente ¡Un cocido! ¡Cornete! Cordero ¡Cornete! ¡Cornete! De vainilla Es muy malo Es muy malo ¡Cornete! ¡Cornete! De vainilla El cucurucho No lo voy a decir Me pongo a bailar Pero yo no lo voy a decir Que sepas que te han ganado Jurel y Aymar Sí Si quieres, te reto ¿Quieres hacer el reto? ¡Ahí sí! ¡Sí! A ver, aquí ¡Aquí Eider! ¡Venga Eider! Que aquí van a participar las mellizas también ¡Muy bien! Hay mal, pero tenemos que ir a estar así En vuestros puestos ¡Esto está bien! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Tenéis que llegar hasta donde está Ita! ¡Hasta ahí! ¡No vale salirse de las toallas! ¡Qué contentica está! ¿Cómo tienes que hacer? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ganadora de ir así! 8 años 10 años 11 including 11ible 12 ¡J 물어� dilema! ¡Ach! ¡H motherfucker! ¡J confirma me la 하나 de mí! ¡ Electricitud!! Esste es en ese momento ¡Dif training! ¿No? ¡Chocas! ¡Chocas! ¡Logo, Anne! Mira, el año sigue. ¡Muy bien, Anne! Ahora ha cogido el truquillo. Tenemos que repetir en la casa nueva, en el salón. Íbamos a hacer un reto con las manzanas y estas niñas nos los están boicoteando. Eh, chicas. Tenemos aquí puesto el móvil con unos vídeos de risa, pero resulta que conforme hemos ido envejeciendo nuestro humor se ha ido agriando. Siguiente reto. A ver quién es el que más aguanta antes de sucumbir a la risa. Se puede tapar la boca así. No, esa es tapa. Creo que la lleva a durar poco. Se está riendo antes de empezar. ¡Ajum! 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 ¡Ayman! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Qué guau! ¡Ay, pobre, sí! ¡Se ha hecho! ¡Ahú! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Ya he perdido! ¡Ajum! 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 ¡Ay, este video ya lo he visto! ¡Ajum! 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 ¡Eso sí que es! ¡Oiga, mira agua! ¡Oh, viejo! ¡Ajum! ¿Ajum! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a hacer que le toque el culo o qué? No, la rodilla. ¡Ah! ¡Jule! ¡No digas nada! ¡Cambio de planes! ¡Eso ha sido algo de la cara! ¡Pero eso es la boca! ¡Pero eso es la mano! Mano. ¿Es la mano, Jule? No. No. Superman. ¡Longo! No. No. ¿Es la boca? ¡Pero que la boca está aquí! ¡Es la mano! ¿Es la mano? No. No. El pie Sí El pie no del pie A ver, prepara tu dedo La nariz No La oreja Sí Te has tumbado ahí Ay 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 Ay, no, no Ay No, en serio, cosas cochinas no Que no es algo cochino No es nada cochino, es lo más normal del mundo Además, si lo piensas es algo súper bonito ¿Bonito? Sí Tiene diferentes texturas Te quites el dedo Ay Ay No Hemos puesto un poco de babitas para que esté ¿En serio? Perdona, que así no te toca Yo quiero tocar Vamos a hacer el reto de tragar una cucharilla de canela Cucharadona, yo a tu tener Hala, hala, hala ¡Hala, hala, hala! Con mi impulso se me va a quedar todo Tú esa A ver, oye ¡Peguro que no te... ¡Hama! 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 Hama haciendo trampa Depende desde la perspectiva que tú eres Sí, sí, claro Bueno, 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 bueno Quieren quitar de ahí porque esto es peligroso, en serio ¿Listos? Ya ¡Ahí te está ganando! ¡Agua! 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 ¡Ya lo censurarás, ¿no? ¿Tú lo has escupido? ¡Pero porque no has escupido otra vez! ¡Pero no has intentado! ¡He parado! ¡Mentira! ¡A ver, a ver! ¡He tragado! ¡He ganado un reto! ¡Creo que es el primer reto que gano! ¡Y el primer challenge y todo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Las chucherías! ¡Las chucherías! ¡Las chucherías! ¡Las chucherías! ¿Alguien me estaba esperando? ¡Sí! 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 ¡Ojos! ¡Sí! ¡Unos fantasmitas! ¡Sí! ¡Voy a traerles algo más! ¡Labios dentudos! ¡Panjares de la mansión terrorífica! ¡Agua! ¡Un poco de agua podrida! ¡Agua! ¡Ya me he terminado por quitar la peluca porque me estaba cociendo de calor! Bueno, ¿no sabéis qué es agradable? El reto de la canela. Todavía siento los pegotes esos en mi garganta. Es que se quedan incrustados. Por mucho que trabes... Y luego te suena la nariz y sale canela. ¡Sí! Jamás he visto un reto en el que se lo tragasen. Yo creo que tenía gato encerrado, lo voy a comprobar en el vídeo. ¡No puede ser! La canela es rica pero a pequeñas dosis, eh. ¡Toc, toc! ¡Puede pasar! ¡Ah! ¡A la mansión del terror! ¡A la mansión de las chucherías! ¡Sigue! ¡Está volando! ¡A la mansión del terror. ¡No, esto estabaaí en una par de comentarios, inc reservad even bigger del canal! ¡P candidato a la fundación Y salió imposible ISSA cad té esc sangre o se rara ¡Sigue! La próxima vez ¿NA ization Estamos viviendo